hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ir a hacer un pequeño vlog este ahorita acaba de terminar de hacer un vídeo en vivo va pero quiero mostrarles lo que hago día con día los días que descanso y bueno el que trae este día lo que voy a hacer este día por ejemplo ahorita voy a ir por un rico café para disfrutar de esta hermosa mañana que amaneció lloviendo a mí me gusta a veces cuando amanece lloviendo el sonido de la lluvia que ayer voy a echarme un cafecito y pues vamos a ver cómo y ya estamos ya pasamos por un rico café para relajarnos en este día se ha calmado un poquito la lluvia pero se puede ver apreciar el clima que está un poquito lluvioso y ustedes saben va que un cafecito uno se relaja pues ahorita vamos a ver si vamos a la tienda también vamos a hacer ahorita lo que es lo básico comprar y después regresamos este vamos a seguir grabando ahí bueno está gran tormento sofía si sofía un chaval atrás voy a decirle aquí ya sofía sofía se descubrió la sofía sofía no te escondes no si porque te escondes gorda si vamos a empezar un poco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este quedó bonito. Las abecedarios y todo. En la cocinita solo falta de poner los juguetes y todo. Pero pues hasta aquí vamos a dejar el video. Espero y les guste el video. Y los vemos en el próximo.